Muy buenas noches, señor Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, señores vicepresidentes, compañeros del Gabinete, autoridades de los poderes de la República, queridos cartagineses, hoy en el marco de esta celebración, quisiera contarles de los proyectos que se desarrollan desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la Ruta 224, en el sector de Palomo de Orozi, construimos un muro gigante de 800 millones de colones para recuperar la carretera porque el río se la comió el año anterior. En este momento avanzamos en la Ruta 219 por el Seráfico, con un alcantarillado pluvial, un tercer carril de ascenso, bahías de autobús, una inversión de 1.617 millones. El puente Ibeili del río Reventado finalmente ha sido rehabilitado por completo. En la Ruta 402 trabajamos en el puente sobre el río Irris. Las obras de la galera que tanto tiempo esperaron finalmente avanzan a paso acelerado. 2.020 millones invertidos que van a servir unos 44.000 vehículos. Ampliamos ese contrato y le metimos un segundo carril para facilitar el acceso a la pista Cartago. El segundo programa del BID cantonal interviene en la carretera ubicada en el Alto de la Victoria, 2,8 kilómetros. La Ruta 232 estamos haciéndole un bacheo y pronto cuando el contrato de conservación de Cartago se active, después de tantas apelaciones vamos a darle atención a esta y a muchas otras carreteras. La Ruta 10 en Juanviñas y Turrialba, Dios Primero, el 25 de septiembre ya queda en firme y se puede dar orden de inicio para recuperar los mordiscos que la carretera sufrió. El proyecto Taras-La Lima finalmente lo vemos avanzar. El intercambio central de Taras estará terminado para diciembre. Estamos en una realidad fiscal que nos comprime en un país que lleva décadas de rezago en la infraestructura. Con las uñas, los muchachos de obras públicas del MOP trabajan en el acceso al hospital de Turrialba, haciendo un tercer carril para facilitar que las ambulancias y los vehículos puedan por ahí pasar, demostrando que el ministerio sí tiene la capacidad con recursos propios y maquinaria propia de trabajar. Ellos mismos están trabajando en la Ruta 408 que atraviesa el Cantón de Paraíso y bacheando la Ruta 414 que le da acceso a Chiripó y a varias comunidades indígenas. Igualmente en la Ruta 219. Se ocupan muchos más patriotas, como los vecinos de Purisil, en Orozi, como los vecinos de Cipreses de Oriamuno, que se han organizado en empresas y microempresas de mantenimiento vial. Ocupamos más patriotas en la Asamblea Legislativa que nos apoyen, con los préstamos como los del riesgo inminente, con los préstamos que estamos tomando en este gobierno para avanzar con las obras que son tan urgentes. para reformar el marco legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para reformar y modernizar al Poder Ejecutivo y a todos los que trabajamos para ustedes. Muchas gracias.